Una campaña viral inició el marketing de la próxima película de Cloverfield, que previamente había sido conocida como God Particle y que en definitiva tendría un título más apropiado a la saga que ya tuvo una secuela titulada 10 Cloverfield Lane. De acuerdo a una información rescatada de Reddit, la película finalmente sería conocida como Cloverfield Estatión. El origen de todo es un LinkedIn de un artista de efectos especiales que lista una película con ese título en sus créditos. No solo eso, también se dio a conocer que existe una cuenta de Facebook y otra de Instagram, además de que ya se han comprado los dominios Cloverfield Estatión.com y Cloverfield Estatión Mobile.com. Por ahora, la campaña viral solo ha anticipado que en la historia habrá un elemento relacionado a una nueva revolucionaria tecnología de energía. Lo otro importante es que previamente se reveló que el proyecto se situaría en el espacio, con astronautas viendo frente a sus ojos cómo la Tierra desaparece. Pero, claro, todo sigue dentro de la caja de misterios de Barrobot. ¡Gracias! ¡Gracias!